Potencialmente catastrófico. Elevan a 5 la categoría del huracán Patricia en México. Actualidad y noticias del mundo. La categoría del huracán Patricia, que se está aproximando a la costa del Pacífico de México, ha sido elevada a 5, la máxima. Según The Weather Channel, la tormenta extremadamente peligrosa conlleva vientos de 240 y 260 kilómetros por hora. En México se ha emitido una alerta roja por el poderoso huracán Patricia, de categoría 5, que azotará la costa del Pacífico de ese país con olas de hasta 8 metros en algunos estados, informa Ski Alert Storm. El suceso ya ha sido calificado como extremadamente peligroso por The Weather Channel y potencialmente catastrófico por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El principal impacto lo sufrirán los estados de Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco. debido a las fuertes precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los vientos pueden alcanzar ráfagas de 240 y 260 kilómetros por hora y olas de 3 a 4 metros en Michoacán, Colima y Jalisco. En estos dos últimos estados el oleaje podría aumentar incluso a 8 metros. En los estados amenazados por el desastre, las fuerzas de defensa civil hasta el momento ya han preparado refugios temporales para 258 mil personas. Actualidad y noticias del mundo. Pronto más actualidad.